Bueno, este tema habla un poco de que hay veces en esta vida que es mejor apagar el móvil, apagar la radio, apagarlo todo y dejar el WhatsApp, el WhatsApp, sobre todo el WhatsApp, las rayitas verdes. A mí me han llegado a llegar, tenéis rayitas verdes. No, no, no. Y dejarse llevar. Ay, ay. Y estoy sentado en la colisa y al veloj no dije nada Diré las ganas de pintar la realidad por la ventana La suerte es solo la grita de mi sexto sentido Me pongo en tranche de matar y es al olvido Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto Soy un provocador, soy todo el rocambil Me tomo algo, ya esto tan ridículo Ya no quiero parar, solo quiero saltar Y mis neuronas se encuentran tan hispéricas La suerte es solo la grita de mi sexto sentido Me pongo en tranche de matar y es al olvido Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto Y es cuestión de dejarse llevar, soltar el miedo y disparar La suerte es solo con lo puesto